Pacto de Sánchez con PNV, con bomba separatista, seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando de fragmentar España, seguimos hablando de romper a España con el independentismo, en este caso acepta los derechos históricos para vencer el régimen de autonomía. Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues la que nos faltaba ya. Ya estamos todos. Sí, yo creo que alguien se veía a pensar que el tema catalán paralizaba el tema vasco y de verdad que es para hacérselo mirar, el tema catalán cataliza y dinamiza el tema vasco porque están en las mismas, tú lo estabas comentando hace un momento. ¿Cuál es el desafío real que hay aquí? Es el desafío a nuestra democracia liberal, es el desafío a nuestra constitución, es el desafío a nuestra unidad de España, es el desafío a nuestra monarquía parlamentaria. Estamos en eso. Entonces, ¿por qué la activación de una nueva fase golpista en Cataluña iba a anular o iba a disimular una fase golpista en el País Vasco? No tenía sentido. Y de hecho se han encargado ellos mismos de plasmarlo hasta por escrito, que es lo que es surrealista ya. No tienen ni el mando ni el barparo. Bueno, han hecho una especie de doble rebote normativo en el que en el texto que enseñan a una parte de la prensa o a quien lo quiera leer, como lo quiera leer cada uno, resulta que si no te das cuenta de que hay referencias a otro texto y ese segundo texto, que es un pacto previo de hace unos meses, y ese mismo texto recogía una referencia adicional al Estatuto de Guernica y ahí aparece tal cual directamente que… El 2019, recordamos, que ha llovido, ¿eh? Exacto. Y lo recuerdan ahora, ¿por qué? Pues porque es el momento de dinamizar todo este tipo de golpes separatistas, porque en estos momentos, por desgracia, ha habido uno de los dos grandes partidos de gobernabilidad que siempre tendrían que haber estado a un lado y al otro, a la izquierda del PSOE, a la derecha del PP del eje constitucional, y el PSOE ha decidido irse totalmente a la extrema izquierda e irse totalmente a grupos proletarras, separatistas, golpistas y comunistas. Y al romperse ese eje, han retomado todas las costuras que teníamos y las están abriendo de nuestro sistema constitucional. Y ahí aparece, efectivamente, aparece de una forma expresa, que el hecho de que ellos asuman en estos momentos el Estado autonómico no implica que renuncien, y lo citan así, a sus derechos históricos con el objetivo de superar el Estado autonómico. Y ahora, por un doble rebote, lo meten en el pacto con el Partido Socialista. En resumen, que en cuanto se active una consulta, un referéndum separatista por parte de los golpistas separatistas en Cataluña, se reactivara una consulta separatista, un referéndum separatista en el País Vasco. Es decir, para que todos lo entendamos, los legos en política también, que no solamente no se ha apaciguado todo el conflicto en Cataluña, sino que ha sido un revulsivo para incendiar la política del País Vasco. Más o menos... No, no, literalmente. Fíjate, Pedro Sánchez practica un tipo de antipolítica que se basa en una cuestión estrictamente mediática. Es verdad que cuando tú sacas un titular mayor, el titular menor queda disimulado. Bien, pero eso opera a efectos mediáticos, no opera a efectos de realidad política. Él está jugando permanentemente a, ah, bueno, yo indulto y acto seguido rebajo la malversación. Y ya se os olvida el indulto. Ah, y luego, para que se os olvide la rebaja de malversación, me voy a la amnistía. Y además de la amnistía, meto una amnistía por terrorismo y por alta traición. Y así os vais olvidando. Y por el camino presiona a los jueces que están investigando las conexiones entre Putin y Guzmán. Y así se os va olvidando la anterior. Y ya de paso, pues vais a resultar que me meto en acusar a todos los jueces de Lawfare y a toda la prensa de fango, y como estoy en la voladura del Estado de Derecho y de la separación de poderes y en la aplicación de la censura, así se os va olvidando la anterior. No, se le irá olvidando a quien se le vaya olvidando. Pero es una estricta cuestión mediática, no es una cuestión de política real. Todos los incendios que va abriendo este hombre son heridas que se nos están quedando en el sistema constitucional y en la defensa de España. Y lo vamos a pagar durante muchísimo tiempo. Si alguien se cree que el ataque que le estamos haciendo a Israel, la única democracia de esa zona, va a quedar en el olvido. Si alguien se cree que el trato que estamos teniendo, en el que nos hemos convertido en cuestión diplomática y en cuestiones internacionales, se denomina como un nauticountry, como un país gamberro, si alguien se cree que eso se le va a olvidar a los países serios, eso no se va a olvidar en muchísimo tiempo. Porque la credibilidad te la tienes que ganar y una vez perdida tienes que poner otra vez el marcador a cero para recuperar los años de credibilidad. Nuestras alianzas en estos momentos son el grupo de Puebla, son con Venezuela, ya ni siquiera son con Argentina, bendito sea Dios, porque como ha llegado mi ley, pues se ha acabado la tendencia dictatorial, pero son con Cuba. En el momento en que tenemos que elegir a quién respaldamos en el Mar Rojo, respaldamos a los UTIES que están financiados por Irán, son con Irán. Es que estamos en un eje que es el eje peor en el que podríamos estar. ¿Por qué está pactando este hombre con aquellos a los que financia, por ejemplo, Junts, le financia Putin? Porque no tiene ningún problema, a fin de cuentas el grupo de Puebla juega a dinamitar nuestra democracia liberal y Putin también, pues cuál es el problema. La verdad es que es sobrecogedor escuchar a Carlos Cuesta, sobre todo viniendo de donde venimos y de una semana informativa que una en ocasiones piensa que es el Día de los Santos Inocentes, que todo esto es una broma y que naturalmente nos podemos ir todos a casa tranquilos. No voy a poder despedirme de Carlos Cuesta sin preguntarle acerca de esa amenaza directa a la prensa de Pedro Sánchez, a la prensa y al Poder Judicial, por supuesto, y además lo que es para rasgarse las vestiduras, pero aquí no pasa nada, es que el tío se haya ido a la televisión nacional donde le esperaba la voz de su amo a decirnos que va a intervenir los medios críticos y el Poder Judicial, pero así es que esto es de Maduro, ¿no? Esto es literalmente, esto literalmente es de chándal venezolano, totalmente. Sí, ¿verdad? Mira, la democracia se basa en una cosa muy sencilla, una democracia sin separación de poderes y sin Estado de Derecho no puede existir, porque con la abuladora de los derechos, lógicamente tú no puedes ejercer el voto de una forma libre y de una forma o de una manera formada. A partir de ahí necesitas distintos contrapoderes. En España tenemos un problema en nuestra definición de la separación de poderes, que es un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo y es que los mandatos del legislativo van a la par de los del Ejecutivo. Debería haber tres poderes separados, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, de los tres hay dos que al coincidir en el periodo de mandato, el que manda en el legislativo designa al Ejecutivo y por tanto se unifican. Eso ya nos genera un sistema de contrapoderes debilitado, porque solamente nos queda como contrapoder oficial, como contrapoder regulado, nos queda el judicial. Y luego tenemos un contrapoder privado adicional, que es estrictamente, que es externo y que es la prensa. Pero operamos con uno imperfecto, que es el legislativo, porque siempre va a tener la misma mayoría del Ejecutivo o normalmente va a tenerlas. Y luego tenemos dos contrapoderes, el judicial y la prensa. Qué casualidad los dos a los cuales ha atacado. Lo que está haciendo con la justicia es impresentable, es literalmente de Maduro, es literalmente de Putin, es literalmente de países en los cuales no creen esa separación, es de países que no creen el artículo 9 de nuestra Constitución, que dice que todos los poderes públicos están sometidos al control judicial. Esta persona, Pedro Sánchez, está tomando estas decisiones en el momento en que se ha tocado a dos colectivos. Uno de ellos, los aliados que él necesita, y como él ha decidido tener como aliados a partidos que tienen delincuentes, tiene el pequeño problema de que la justicia hace lo que tiene que hacer, y es investigar a delincuentes. Yo quiero recordar que uno de sus pactistas, resulta que es Puigdemont, que está en estos momentos imputado por terrorismo. Y otro de los pactistas no es que esté imputado, es que, y me refiero a Arnaldo Otegi, lleva dentro de su partido, Partido Proletarra, de Bildu, lleva desde el año 11 a 96 terroristas condenados, metidos en el en listas. No sé si cabía alguno más. Lo que sé es que, desde luego, hay partidos que no tienen eso. Es realmente desalentador y, sobre todo, enormemente preocupante, desde aquí, trasladar la idea de que, desde casa y sin movernos, difícilmente esto pueda cambiar. La pregunta es, ¿la democracia conseguirá frenar a Pedro Sánchez? Iba a decir a Zapatero. ¿En qué estaría yo pensando? Fíjate, sí, fíjate que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí porque los jueces están haciendo lo que tienen que hacer y los periodistas que estamos convencidos de que esto tiene que seguir siendo una democracia general y no el reino de los Sánchez, estamos manteniendo la presión, totalmente. Pues vamos a, por ello, la situación es, señoras y señores, de enorme gravedad. Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Que disfrutes del fin de semana, que esto es España y es muy hermosa. Lo mismo, un abrazo fuerte.